¡Hola, hola! Aquí estamos un día más en Zelda Skyward Sword HD y creo que estábamos... Bueno, a ver... Sí, creo que estábamos... Nero, por favor, que tenemos que salvar Girule. Creo que estábamos, sí, en mitad del templo, vamos. Entonces vamos a jugar. Si escucháis un sonido raro es que a Nero le está dando por pelearse con el micrófono. Ven aquí, anda. Vale, entonces lo que habíamos hecho era levantar esto, ¿verdad? A ver, un momentito, que voy a consultar el mapa. Sí, habíamos levantado esto para poder acceder a esta parte. Vale, tengo los corazones a tope, el escudo a tope, lo tengo todo a tope. Vamos, estamos aquí, que lo partimos todo. Oye, qué pinta de que me vaya a caer una roca la Indiana Jones. Ah, no, que tengo que pasar corriendo. ¡Me he asustado! ¡Me he asustado! ¡Perdón! Vale. Vale, que ahí hay reposaderos. A ver, Link, cariño. ¿Qué eres? ¡Collo! ¡Ay! Venga, y no andes por las paredes, guapetón. Ya, se han cansado de tirarme... ¡Es tontísimo, tío! Link, ya, a ver. Ya, la broma ya ha valido, ¿eh? A ver si me hace puto caso. No, no me hace puto caso. Tío, no puedo más. Hace lo que le da la gana a este Link, colanero. Venga, ya, ¿no? Ya, ya habéis tenido para reiros de mí un rato y ya está. Ya está bien. ¿Qué haces? ¡Capullo! Ahí le hemos dado bien. ¡Corre para arriba! Perdón por el retraso. A ver, que aquí hay un agujerito muy aparente para venir. Entonces, vamos a ver qué hay por acá. Bueno, rupias, estoy al límite. ¿Bombas? Ah, mira, pues mira, me faltaban dos bombicas. Guárdala. Eso es. Me dan corazones, que nunca sobran. Y esto es para subir para arriba. A ver. Perdón. Vale, a ver. Que igual por aquí es más seguro. No sé. Vale, esto... ¿A qué vi? ¿A santo de qué? ¿A qué vi? Ah, mira, ya sé a santo de qué. A santo de que tiramos una bomba aquí. Eh, más arriba la tengo que tirar. Para que pete ahí esas piedras, ¿verdad? ¿O cómo va la vaina? La voy a tirar muy arriba. A ver. Ahí. Equilicua. Equilicua. Vale. Entonces ahí ya tengo el descansillo para las rocas, para hacer lo mismo de antes y cagarla 27 veces igual que antes. Nero, por favor. Si no te caes a la lava, igual mejor, ¿eh, Link? Vamos a reponer bombas. Eso es. Venga. Entonces, tenemos el apartadero ahí. El de arriba no me pareció... usable. No porque tiene una red. Vale. Hemos llegado bien. Hemos llegado bien. Estupendo. Uy. Vale. La llave. Bien. Un dragón que tira fuego. Maravilloso. Un puntico de guardado que sí vamos a utilizar por si acaso. Vale. Me parece que solamente podemos ir por aquí de momento. Así que, pues... Por ahí se puede saltar hasta ahí. De aquí venimos. No veo muy bien. Vale. Recupérate por si acaso. A ver, Link. Cariño mío. Gracias. Aquí está la llave. Correcto. El glifo de dragón. Que es una deslumbrante escultura de un dragón enroscado elaborado en oro. Maravilloso. Y ahora, pues Indiana Jones estuvo aquí, ¿verdad? Correcto. Bueno, a ver. Tampoco ha sido aquí la cosa para morirse de la dificultad, ¿eh? También os lo digo. Vale. Uy, pues que bien vamos, ¿no? Mucho me extraña a Mir también. Pero bueno. A ver. Estaba rico, dragón. Ahí está. Pues sí que quedaba poco de mazmorra. Yo me esperaba que quedase algo más. No, que era el bosu y tal. Bueno, vuelvo a repetir que, perdón si se escuchan ruidos, tenemos un gatito nuevo en casa. Bueno, gatito no es cachorro, pero da igual. Es un gatito nuevo en casa. Y es un poco travieso. Entonces, pues está por aquí saltando todo el tiempo. Así que hasta que aprenda que mientras yo grabo no... No se hace el tonto. Pues... Tengo información importante, amo. He detectado el aura de Zelda en las cercanías. Esta cadena emite una señal muy fuerte. La probabilidad de que Zelda haya estado sujeta a ella es del 95%. Desconozco cómo, pero deduzco que Zelda consiguió escapar de este lugar. Recomiendo proseguir la marcha cuanto antes. Gracias, Faye. Gracias, guapa. Ahora tira para abajo que podría salir mal. Dios mío, socorrito. Ya estás tú aquí otra vez, la madre que te parió. Vaya, si eres tú otra vez. Esto... ¡Qué memoria la mía! Disculpa, pero creo que he olvidado cómo te llamabas. Bah, no importa. Con tal de que dejes que te cuente un rato más... Eh, pepepe. Con tal de que dejes que te cuente un rato mis penas, puedes llamarte como te dé la real gana. Verás. Vengo corriendo hasta aquí porque los inútiles de mis esbirros dicen que tienen a la sacerdotisa y... ¿Con qué me encuentro? Con el perrito faldero de la diosa. Es inaudito. Esa estúpida. La maldita sierva de la diosa se la llevó. Y la necesito. Necesito a la sacerdotisa para resucitar a nuestro rey. Perdona de nuevo. Comprenderás que, dadas las circunstancias, necesitaba desahogarme, ¿verdad? Llega un punto en el que uno no sabe cómo descargar su ira. Y ya que estás aquí, me temo que te va a tocar a ti. Yuju. ¡Sufrir mi cólera desatada! ¿Por qué no te metes tu cólera desatada por donde te quepa? ¡Ya! Un pedrolo. Un rolicoli con patitas. ¡Fuaj! Roca de lada infernal malócula. ¡No me caes bien! ¡No me caes bien! ¡Ah! ¡Toma! 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 ¡Come, come! ¡Wuah, jeje! ¡Come! ¡Come, ay! ¡Ay! ¡Ay, coño, coño, coño! ¿Cómo corre? ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, bicho feo! ¡Toma! ¡Para ti! Voy a tener que subir arriba por más bombas. ¡Traga! ¡Bah! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que le ha petado la bomba! ¿Por qué no cae? A ver, a ver... A ver, a ver... Me ha llegado arriba y no me hace ninguna gracia, la verdad. Vale, baja para abajo. Yo voy a recargar bombas, que solamente tenía tres. Y ahora vamos, a ver... Y ahora vamos, a ver... Uy, no quería coger el corazón, que luego si lo necesito... ¡Va a subir! ¡Mira cómo corre! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Perdón por el grito! ¡Me he asustado! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, bicho feo! ¡Tranquilo! Adiós... ¡Come! ¡ gösterosidad! ¡Eh, eh, 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 eh... Fuck, me lo comí. No pasa nada, no pasa nada. Venga, sube, sube, tranquilo. Venga, que te vaya bien, asquerosidad. ¡Tírala! Eso es. Venga, que ya no tiene armadura. Ya está. No era para tanto. Uf. No ha sido para tanto. Venga, bien. Un corazoncito para mí, por favor. Un corazoncito para mí. Has conseguido un contenedor de corazón. Tu salud ha aumentado en corazón. Y tatá, patapum, patapín. Perfecto, estupendo. Vale, ahora supongo que tendremos que tirar para arriba. Debería... Bueno, ahora recojo bombas por ahí. Me gusta ir con mis objetos a tupi. Ahí está. Ábrete, sésamo. Sen da... Sen da... ¡Linc! No, mi señora. Recordad lo que hemos hablado. Ahora es el momento de mostrarse fuerte. Vuestra misión es lo único que debe preocuparos. ¡Linc! ¡Perdóname! 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 Por lo menos está en buenas manos. No te enfades, Link. No te enfurruñes, hombre. A ver. ¡Perdóname! 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 Hay un mensaje para el amo, pero está en la lengua de los antiguos dioses. Procedo a traducírselo. Guiaré al elegido, alungido por la diosa, desde una época remota que ninguna historia glosa. Al manantial terrenal la sacerdotisa ha llegado, mas su destino final todavía no ha alcanzado. Si el elegido se esmera, partirá sin más demora, a la Nairu en el desierto, el portal del tiempo espera. Vale, la litografía del orbe amarillo. Tío, son adorables. Los quiero mucho. Vale, pues ahora tendremos que subir. ¡Como en 10! Pero antes... ¡Tupo abajo! ¡Fuck! Te he dicho topo abajo. Tenía que hacerlo. Vosotros lo sabéis, yo lo sé, lo sabemos todos. Voy a mirar por aquí. Que no haya nada. ¡Wiii, wiii, wiii! Que te den. Pesado. Paso de ti. Vale, no. Por aquí esto era para conseguir los pedazos de... ¿Qué querías, eh? ¿Eso querías? Pues ala, ahí lo tienes. Vale, voy a subir para arriba. Vamos a volver a Celestea. Porque tenemos que ir a la diosa y creo que tengo algunos... Bueno, no sé si tengo algún cofre de estos divinos. No estoy segura. Pero ahora lo vemos en el mapa. A ver. Sí, mira, tenemos uno aquí y otro allá. Eh... Voy primero por los cofres. Vale. Gira. Ahí. No, para allá. Eso es. Voy a ir primero por los cofres y luego voy a por la diosa. Y no creo que hagamos mucho más hoy. Dije que iba a hacer secundarias, pero la verdad es que me da bastante pereza. Si me las encuentro, las haré. Si no... Ya me entiendes, ¿no? Vale, supongo que será en esta... Es que como... Vale. ¿Sabes qué pasa? Que es que como hay algunas que tienen varios niveles... Ay, soy tonta. ¿Cómo se...? No me acuerdo de cómo se baja del pelícaro. Disculpad el retraso. Ahí. De nuevo, disculpad el retraso. Lo llevó bastante mal el pelícaro, ¿eh? Y eso que la diferencia es abismal. Ahora sí. Perdón. Soy tontísima. O sea, soy tontísima porque tendría... Vale, no. Voy a ir primero... Perdón por ser así. Voy a ir primero a la diosa y voy a ver si encuentro a Ter. Porque tengo que ampliar lo de las rupias. Qué caca. Vale, sí. Rectos para aquí. Tenemos que buscar a Terry para ampliarlo de rupias porque... Pues ya he perdido un cofre a lo tonto y a lo bobo. He perdido 100 rupias a lo tonto y a lo bobo. Perdón. Esto me pasa por prisas. No seáis como yo, chicos. Y chicas. Y chiques. No seáis como yo. No seáis tan prisas. A ver, venga, pelícaro. Que es para hoy. A ver, es relajante en realidad, pero... Es para hoy. Quiero ver a Terry. Venga. Que ya llegamos. Vamos. Hombre, saltar. Espérate a estar cerca de tierra, por favor. Ahí estamos. Vale. Altaria. A ver si veo a Terry y vamos al efigio de la diosa y tal. Que también podría haber saltado directamente en el efigio de la diosa. Que bueno, pero da igual. Estamos ahí. Venga. Vamos a ir por el camino y esas cosas, Link. Por cierto... Mira, Terry está aquí. ¿Y yo dónde estoy? Aquí. Vale. Es que quiero pillar a Terry. Para comprarle y esas cositas. Tío, Terry, deja de moverte. Aquí está Terry. Aquí está Terry. Ahí está Terry. Venga. Agárrate. Eso es. Eso es. Venga. Buenos días, Terry. ¿Qué tal? ¿Qué es de tu vida? Chavalote. Vale. Lo primero quiero... La bolsa grande de rupias. Me lo llevo. Eso es. De nada, hombre. Un placer. ¿Y esto cuánto vale? ¡Oh! ¡Oh! ¡300 rupias, tío! Eres un carero, ¿eh? Pues nada. Cuando consiga 100 rupias más, ya vendrá por él. ¡Eres un carero! ¡Oh! Vale. Ahora por la efigia de la diosa. ¿A dónde estamos? Vale. Ya me he orientado, más o menos. Tengo un gato loco. Antes... Bueno, no. Tengo dos gatos locos. Antes solo tenía uno. Ahora tengo dos gatos locos. A ver. Nos vamos hasta la diosa. Tampoco me disgusta ir caminando porque así si pillo por el camino alguna secundaria, pues las miramos. Me fascina mi capacidad de ir mal siempre. Mi sentido de la orientación... Totalmente... Muerto. Venga. Que ahora sí, ¿verdad? Por favor, dime que no me he vuelto a equivocar de camino. Vale, sí, no. Ahora ya no me he equivocado de camino. Vamos a ver a la diosa. Venga, Link. Interior de la efigie de la diosa. Veamos. El último trozo de mapa. Amolín, que al sudoeste de aquí detectó una tercera columna de luz que conecta con las tierras inferiores. Dado que es posible acceder a un nuevo territorio, recomiendo ultimar todos los preparativos y partir hacia allí. Vale, creo recordar que en esto mejor llevo el escudico de madera. Así que voy a pasarme por la consigna, voy a pillar el escudo de madera, voy a ver si hay alguna cosita más, etc. Y voy a pillar el cofre que me falta. Aunque eso igual lo hacemos el próximo día, cuando arranquemos. Vale, me voy a pasar por el mercado este. Porque creo recordar que ahí en la Nairo había limos eléctricos y movidas así que con el... Bueno, a ver qué me cuenta este señor. ¿Qué me cuenta, señor? Joder. Ah, señor, ha llegado justo a tiempo. Hoy mismo nos ha llegado un artículo nuevo absolutamente divino. Estoy segura de que al señor le va a encantar este saco de bombas pequeño. Mira, mira, qué costuras. Eh, a ver, consigna. Hola, bienvenido a la consigna. Ah, eres tú otra vez. Vienes mucho por aquí, ¿no? Últimamente eres mi mejor cliente. Oye, espera un momento. No, no estarás... No me digas que vienes solo para verme a mí, ¿verdad? Uy, sí, sí, sí. ¿Eh? ¿En serio? Anda ya, vete por ahí. No te creas que a mí se me puede camelar con piropos baratos. Aunque igual sí, no sé. A una también le gusta que le digan cosas bonitas de vez en cuando. Bueno, a ver si me centro un poco. ¿Qué hay tarea por hacer? Dime, ¿querías guardar o sacar algo? Por favor. Eh, atrae para acá. Me llevo esto. Y me dejo... Epa. Y me dejo esto. Sí, sí, muchas gracias. Vale. Eh, y ya que estoy me lo voy a reparar porque... A vaso de martillo en la chatarrería podemos mejorar casi cualquier objeto que nos traigas. Si tu escudo está mellado también lo arreglamos. Tú dirás que se te ofrece. Voy a arreglar el escudo porque este de madera lo tengo hecho a mierda. ¿Qué escudo quieres que te reparen? Arreglar este escudo te sale por 10 rupias, ¿de acuerdo? Venga. ¡Oído cocina! Estará listo en un pispás. Voy a ver si me puedo mejorar algo aunque lo dudo bastante. Terminado, aquí tienes. El escudo ya está arreglado y ha quedado como nuevo. Parece que no tienes ningún otro escudo que necesite arreglos. En fin, vuelve cuando quieras. A ver. Que sí, pesado. Quiero... A ver si puedo mejorar algo. Obviamente no. No, me faltan alhajas tenebrosas. Nada. El escudo... Oh, pues mira, el escudo me lo podría mejorar. Me lo voy a mejorar, ¿eh? Que así se me romperá menos. Tú dale. Igual al mejorarlo ya... Ya me lo ponían a tope otra vez y me he gastado 10 rupias para nada. Pero bueno, a ver, son 10 rupias que tampoco me voy a morir, ¿sabes? Terminado, aquí tienes. Vale, el escudo es macizo ahora. Vale, y para esto ya sí que no. Qué chulo, el robusto. Bueno, da igual. Este es bonito también. Vale. Parece que nadie más tiene nada que decirme. Por aquí... Ya le he comprado a Terry. Me falta un cofrecito por encontrar. Porque creo que aquí en Celestea no hay ninguno. Ahí hay uno, pero está ya... Pillado. No, no tengo ningún cofre aquí en Celestea. Vale, pues vamos a guardar y lo vamos a dejar por aquí. Y el próximo día, pues antes de ir a la Nairu, tiraré por el cofre que me falta. Y poco más, en realidad. No sé yo qué más contaros, la verdad. Iremos hasta la Nairu a ver qué nos depara el destino. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chau, chau.